Kemper, yo lo que te recomendaría es que sea la versión potenciada porque en rack tenés la versión potenciada y en modelo tostadora tenés la versión potenciada solamente no tenés esa opción en la versión que es pedalera, el Kemper Stage pero después para Kemper ya tenés la versión potenciada es un embole el hecho de que es potencia mono yo siempre digo lo mismo que no le hayan hecho potencia estéreo es que no son muy eficientes al momento de pensar lo que hay que hacer pero bueno, se me metió un pelo en el ojo, que desgracia así que nada, en el caso de Kemper yo te diría la versión potenciada de ellos algo que necesites sí o sí estéreo en el caso de recomendarte alguna potencia económica y liviana y vas a tener las, ¿cómo se llaman? estas las de Seymour Duncan Power Stage, creo que se llaman así, Power Stage 170 no me acuerdo cuáles son los números pero creo que ese es el modelo y son dos, uno que es mono y la otra que es estéreo tenés el equivalente de ISP, la marca que hace el Decimator que la potencia que tienen ellos se llama Stealth y tenés una versión mono y una versión estéreo ¿quién más? si querés ir a una potencia más poderosa que andan buenísimo tenés las Matrix que son inglesas son más caras, son más difíciles de conseguir pero son súper silenciosas, livianas, súper rendidoras están buenas, realmente están buenas en su momento estaban súper de moda, súper de moda después se le pasó un poco la moda empezaron a aparecer los monitores potenciados y cosas por el estilo para escenario y se pasó un poco la moda esas potencias pero la verdad es que están muy buenas y si no tenés la mejor opción que es la que yo siempre recomiendo pero es la más chota porque es más peso más plata, más tamaño, más todo pero también es más satisfacción que es una buena potencia valvular dentro de las cuales vas a tener la de Synergy que es un espectáculo la Frayet y yo diría y la KSR esas tres son la locura y después tenés nada, dos millones de opciones en potencias usadas en Mesa Boogie, Marshall y lo que sea pero tenés varias opciones de potencia ¿para qué lado querés disparar? bueno, eso ya queda a tu decisión ahí mucho no podría decirte mi decisión siempre es la potencia valvular ¿por qué? y porque estoy enamorado de las válvulas yo es algo que no puedo abandonar a mí me sacan las válvulas y me siento mal soy como el adicto que le saca la falopa y empieza a temblar de frío es lo mismo no me saque la válvula que me vuelvo loco pero bueno, en fin ¡Gracias! ¡Gracias!